El domo es una superficie cóncava que tiene 360 grados de circunferencia, es la mitad de una naranja por dentro, más o menos, para que la gente entienda, y sobre esa superficie se proyectan imágenes. El Latino Dome Fest es un evento que nos inventamos en el Parque Explora y en el Planetario de Medellín, para promover el uso del domo más allá del cielo, digamos. El domo es una superficie especial, inmersiva, en el caso nuestro es un sonido muy bueno de 7.1, es una inmersión parecida al 3D o al 4D, pero es muy especial porque estás en medio del universo que se está representando en la pantalla. Bueno, Multiversos es un proyecto que realizamos como colectivo, Juan Herrera y yo, colectivo La Hoja, para domos. Es un proyecto especial para domos, en el cual quisimos unir la geometría con el espacio exterior. En la imagen está compuesta de varios fondos, todos hechos en círculos y serían los círculos grandes y son pintados, digamos, del mismo color o colores similares, pero que queden con una textura diferente. Entonces, a lo largo de la secuencia los fundo. Entonces, al principio de la secuencia hay un fondo, luego, mientras van pasando 10 imágenes más o menos, se transforma lentamente al otro y luego, digamos, al tercero. O sea, hay un tercero y regresa al primero. Lo más importante es que se note eso que está hecho a mano, entonces, que se note que es papel, que se note que es acuarela. Y si una secuencia tiene, digamos, 100 círculos diferentes, que se note que son diferentes. Los realizadores audiovisuales y los artistas plásticos estamos acostumbrados a la bidimensionalidad de una pantalla cuadrada. Nosotros no estamos acostumbrados a proyectar sobre una esfera. Y lo interesante de esto es que el espectador tiene un punto visual distinto, más allá de, digamos, el horizontal y el vertical, sino que hay profundidad, una profundidad que además es muy impactante porque te hace sentir como en el espacio o en el universo donde te estamos proyectando. Es un formato difícil y nuevo, pero como que la posibilidad de la inmersión que da al público, la pantalla tan grande y la forma tan diferente que tiene, era algo que sentía que debía aprovechar. La primera expectativa es ver el trabajo y cómo va a funcionar, como algo que es un círculo pequeño, que lo más grande es por ahí de este tamaño. ¿Cómo se va a ver así? Esa es la primera expectativa. ¿Cómo va a escucharse? ¿Cómo va a ser la sensación de realmente estar ahí en el domo viendo? Nos sorprendió mucho que hay gente con pocos recursos, porque realmente para hacer esto animaciones 3D, modelaciones de espacio y todo eso se podrían hacer. Y hay gente que con la bidimensionalidad del dibujo en papel, o gente que buscó imagen real, o gente que hizo animación de dibujos muy simples sobre el domo y aprovechó muy bien el espacio. Ese tipo de cosas de ilustración básica a mí me parecen sorprendentes. Me llama mucho la atención que la gente haya arriesgado de esa manera y creo que hay mucho potencial. Técnicamente el domo tiene unas dificultades. El tamaño de la imagen, que es 4K, el procesamiento de imagen en movimiento en 4K requiere, digamos, unos computadores muy robustos que permitan procesar eso. Fuera de eso, cuando la imagen ya llega en el archivo 4K en una lista de PNGs, a nosotros nos toca partir esas imágenes para montarlas al domo. Entonces el procesamiento es lento y cada pieza de Latino Don Pest, entre 3 y 4 minutos, a nosotros nos implicó por ahí unos 6-8 días de trabajo cada pieza. Para hacer la primera versión tenemos resultados de muy buen nivel, equiparables a los resultados que hemos visto en otros festivales internacionales que nos dieron ideas para poder montar un festival local. Y lo otro es que llegaron cosas de afuera, llegaron cosas de Inglaterra, de Australia, de la India, llegaron trabajos de China. El segundo puesto es para una obra que muestra la unión entre la imaginación y la contemplación del universo. Es multiversos del colectivo La Hoja. Yo creo que el nivel para hacer la primera versión es muy bueno y nos permite pensar y augurar que más adelante vamos a tener muy buena producción para domo en la ciudad y en Latinoamérica, pues en el país.